Aún si en estos grupos de ciudadanos venezolanos hay quienes tengan visa para otros países como Perú o Chile, todavía es incierto si podrán o no hacer tránsito a través de un corredor humanitario por Ecuador. Al respecto hubo posturas diferentes entre dos ministros de este gobierno. El canciller José Valencia ratificó que Ecuador emitiera un permiso de tránsito para migrantes que tengan visa. Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa y que se encuentran al sur del Ecuador, se va a emitir este permiso de tránsito. El permiso de tránsito es eso, permite que los ciudadanos venezolanos con visas válidas para otros países puedan llegar a esas otras naciones. Sin embargo, la ministra de gobierno María Paula Romo aseguró que la decisión no ha sido tomada. Si por ejemplo viene una persona que tiene visa para otro país, es una persona que está en tránsito. La pregunta es, ¿ese mecanismo cómo se activa cuando es tránsito terrestre? Mientras no tengamos claro, ni siquiera el tránsito. Y fue clara al manifestar que ella misma constataría la situación en el puente de Rumichata. Para que no quede duda de cuál es la medida que está en marcha, nosotros estamos revisando cualquier mecanismo, pero en este momento si una persona no tiene visa para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador. En lo que sí están de acuerdo las autoridades... Hoy día pocas personas me atrevo a recomendar y una de ellas es mi amiga Vanesca Rodríguez y su agencia de viajes. Contáctala con confianza. Hola amigos, en este video te voy a hablar sobre visa humanitaria a la ecuatoriana. Acompáñame. Bien amigos, en este video te voy a hablar, te voy a hablar, vamos a dar unos detalles técnicos sobre el proceso de solicitud de esta visa para las personas que están fuera del Ecuador. Acuérdense que este proceso decretado el 25 de julio de este año contempla la regularización de los que estaban adentro del Ecuador hasta ese día y que les perdonaron las multas, la multa pues es su estadía, le van a otorgar la residencia por dos años, la cédula, etcétera, etcétera, etcétera. Y contempla la solicitud de una visa, un visado ecuatoriano para todos los ciudadanos venezolanos. No establecen ni exigen cuál, pero también en este proceso, esta misma visa humanitaria ecuatoriana, la dan para tramitarla para los venezolanos que están fuera del Ecuador y puedan entrar, llegar en un futuro con esta visa y establecerse en territorio ecuatoriano con esta visa. Entonces, en este video voy a hablar sobre, porque ya hice el de la regularización, ahora voy a hacer, para los que están fuera del Ecuador, bien sea para los que quieren irse a Ecuador y también para, ya hasta el final del video, por cierto amigo, suscríbete al canal si no te has suscrito, suscríbete, llega hasta el final del video, regálame un pulgarcito arriba si te gusta y me puedes seguir y en mis redes sociales y por ahí me preguntan lo que, las dudas que te queden, también lo puedes hacer en la caja de comentarios, yo estoy pendiente de responderte. Muy bien amigos, entonces, este video, para los que están pensando, o los que ya lo han hecho, de tramitar esta visa, para solamente pasar por Ecuador legalmente y llegar a Perú con su visa peruana. O sea, tuvieron que sacar dos visas y ya hay gente que lo ha hecho, inclusive ya hay gente acá en Perú con sus dos visas. Entonces, para el que anden esas dos mentes, este video es para ustedes. Al final les voy a dar unos detalles, unos daticos, para los que los segundos, los que están queriendo usar esa visa para solamente de tránsito. Empezamos. Bien, y no los culpo, ¿por qué? Porque esta gente, vea, Ecuador tiene 33 tipos de visas, pero la más barata es esta, la visa, vamos a hablarla por su nombre completo, Visa Temporal de Excepción por Razones Humanitarias. Y el acrónimo que le han dado a Ecuador, la VERU, la VERU. Bien, entonces, la VERU es la visa más barata, más fácil, más cómoda de tramitar de todas las visas ecuatorianas. Entonces, no los culpo a alguien que solamente quiera pasar por Ecuador para llegar a Perú. Al ver una visa de 450 dólares y una de 50, pues entonces se van a ir por la de 50, obviamente. Pero esta, la obtención de esta visa también acarrea y tiene unas implicaciones técnicas que al final se las voy a mencionar. Ahorita les voy a dar un paseo rapidito por el proceso de solicitud y digo rapidito porque también de Ñapita les voy a dejar el video, un video tutorial hecho por la misma Cancillería que si no lo hacen con este tutorial, acuérdense que yo no hago tutoriales porque para empezar no tengo como hacer titular. Este, y no me gusta tampoco hacer tutoriales. Entonces, yo no hago tutoriales pero ahí les voy a dejar ese que lo hizo la propia Cancillería ecuatoriana. Entonces, empezamos. La solicitud, amigo, la solicitud es... Bueno, vamos a decirle, este es otra cosa porque este es para venezolanos que están fuera del Ecuador. Bien, se establecen como consulados habilitados para la aprobación de o la tramitación de este, de esta visa los consulados de Bogotá, Caracas y Lima. Pero esto solamente es para el esencial para el momento de la cita. ¿Por qué? Porque todo el proceso de solicitud se hace en la página www.consuladovirtual.gov.es Por acá se las voy a dejar. Entonces, hoy día ya todo está un poco más claro, más bien establecido. ¿Por qué? Porque este proceso, acuérdense que son dos tipos, para los que están adentro de Ecuador y para los que están afuera. Entonces, como son dos procesos y los pusieron en la misma plataforma, en la misma página, entonces había un poco de enredo. Estoy hablando de hace mes y medio cuando empezó el proceso de regularización en Ecuador y no había una definición exacta para este caso de los venezolanos que están fuera del Ecuador. Entonces, se encalló un poco la cosa, pero al final lo resolvieron y delimitaron y definieron, diferenciaron bien por dónde es que se va a meter uno y por dónde es que se va a meter el otro. Entonces, los que se van a hacer esta solicitud van a buscar la casillita donde diga otras nacionalidades. Por acá se las voy a dejar una imagencita. Otras nacionalidades, aquí y allí, van a crear un usuario, como crear un correo, que por cierto, tiene que tener un correo electrónico para que puedan hacer este trámite. Entonces, van a llenar los datos, van a establecer unas preguntas de seguridad, que eso es simplemente para, si en algún momento se le olvida a usted su clave, después de entrar, recuperar su sesión con esto. Entonces, llenan los datos, colocan unas, responden las preguntas de seguridad y ellos le van a enviar un primer correo. Primero, para verificar que ese correo es suyo. Y usted, segundo, para darle una contraseña temporal y pueda abrir su usuario por primera vez. Cuando usted haga eso, lo primerito que le van a decir, le van a pedir que haga una contraseña nueva suya propia de su inventiva. Usted pone su contraseña nueva y listo, continúa. Lo importante acá es que quiero dejar claro que como esta es una visa exclusiva para venezolanos, le voy a dejar, le voy a dejar por acá, le va a estar apareciendo la imagen de lo que van a seleccionar al momento de la solicitud de la visa. Obviamente van a llenar los datos, su dato, lo que le van a pedir allí, le van a preguntar que de dónde está haciendo la solicitud, van a colocar a qué consulado se van a estar dirigiendo o por decirlo así de una manera, por dónde lo van a tramitar. Obviamente alguien que esté en Argentina no se va a ir para Bogotá teniendo a Lima más cerca. Igual alguien que esté en, póngase, no sé, México, Panamá y no se va a venir para Lima teniendo a Bogotá cerca. Entonces, los venezolanos para que están en Venezuela pues lo van a hacer en Caracas. Entonces, van a colocar eso, todos esos datos y van a llegar a la parte de la solicitud. Entonces, allí le van a, van a colocar Venezuela, tipo de país, Venezuela, nacionalidad de Venezuela y por ser esta visa exclusiva para los venezolanos se le van a activar unas opciones que para los demás no aparecían. ¿Cuáles son esas opciones? El convenio, van a colocar, el grupo, perdón, van a colocar convenio. En tipo de visa, van a colocar, van a seleccionar donde dice visa de excepción por razones de autoridad o no sé qué y en las razones abajo van a seleccionar razones humanitarias. Y listo. Las imágenes, ojo con esto que quiero que quede bien clarito las imágenes son en formato PDF formato PDF y que no les pese más de un megabyte por el amor a Cristo. ¿Cuáles son las imágenes? Fotografía, certificado de antecedentes penales, venezolanos, apostillados y este, el pasaporte, ojo con esto deben tener un pasaporte vigente, válido y vigente aquí no aplica la de aceptación de los pasaportes vencidos miren este video, que allí les digo que Ecuador, como acepta los pasaportes vencidos solamente los acepta para los que están adentro los que están afuera necesitan un pasaporte válido y vigente que le quede más de seis meses de vigencia valida la aclaración entonces no vale la prórroga si ustedes, que esta es la principal razón por la que rechazan la solicitud de la visa tanto esta peruana como la chilena porque tienen prórroga y entonces lo que hacen es poner la hojita de la prórroga no, coloquen las dos su pasaporte es su pasaporte la hoja original de los datos y si tienen prórroga también escaneen la hoja de la prórroga y la juntan en un mismo archivo todo escaneado en un mismo archivo este, las dos hojitas la de los datos originales y la hojita de la prórroga ok, luego que ustedes ajunten esto van a hacer el proceso del pago pago son depósito, transferencia, tarjeta de crédito los que están en Caracas solamente tienen la opción de la tarjeta de crédito y internacional porque al siguiente tendrán una tarjeta de crédito en Venezuela con 50 dólares de límite pues no, no creo que nadie entonces la tarjeta de crédito lo que están haciendo, los que están en Venezuela es usando una tarjeta de alguien se dice de crédito pero una visa que sea de débito también es usable luego de que el pago esté aprobado ojo, bueno, la parte del pago el pago se lo van a le van a cobrar si ustedes tienen todo bien hecho en los papeles si los papeles están bien hecho les van a dar la facturita donde van a dar el número de cuenta y todas esas cosas para que pague luego que ustedes tengan el pago ya esté confirmado van para la entrevista ¿la entrevista dónde? acá, donde ustedes hayan seleccionado Bogotá, Caracol, Lima y luego unos dicen que tardan unos días dos días, tres días otros dicen que por Bogotá lo están mismo al mismo día, lo aprueban ¿qué hacen? esa visa no la estampan esa visa es digital entonces, ¿qué es lo que pasa? a su correo le va a llegar una visa que por acá les voy a dar una imagencita de cómo es la visa nada más después la pueden imprimir si quieren la pueden cargar su teléfono como imagen ¿cómo van a hacer? con código QR código de seguridad código QR ¡pum! el funcionario que vaya a querer corroborar certificar esa visa pues ¡pum! con un lector de QR ¿ve? y le salen todos los datos de su visa fácil entonces esto es todo el proceso de la visa ahora vamos a ver el tutorial de la solicitud hecha el tutorial hecho por la cancillería del Ecuador y luego venimos para darle los detalles técnicos los datos secretos que nadie les está hablando vamos a ver los videos bienvenidos al video tutorial donde conoceremos los pasos para solicitar la visa de residencia temporal de excepción con razones humanitarias para ciudadanos venezolanos 1. Registro ingrese a www.consuladovistual.gov.se para registrarse vaya a la sección de usuarios nuevos y hará clic en el botón otra nacionalidad coloque sus datos personales y conteste las preguntas de seguridad al terminar recibirá un correo electrónico con una clave temporal que sirve para iniciar sesión por primera vez dirige a la plataforma del consulado virtual e inicie sesión con el correo electrónico que registró anteriormente y la contraseña temporal en seguida el sistema le tendrá que coloque una contraseña definitiva 2. Trámite de la visa una vez que esté en la pantalla principal del consulado virtual haga clic en Trámites consulares y luego en el botón aquí solicite sus trámites consulares venga los datos del país el consulado y el servicio que necesita en este caso será visa vaya a solicitud de visa para registrar sus datos y seleccionar el tipo de visa es importante mencionar que este tipo de visa solo pueden solicitarla los ciudadanos venezolanos primero coloque su país de origen y género la visa llegará al correo electrónico que registró en esta sección en la sección calidad migratoria escoja Residencia temporal el grupo seleccione la opción convenio el tipo de visa será Residencia temporal visa de sección por razones humanitarias el siguiente paso es colocar los datos de su domicilio y pasaporte al completarlos haga clic en el botón seguir ahí adjuntará los documentos necesarios para el trámite consular cuando termine el proceso presione enviar solicitud aparecerá un mensaje de confirmación recibirá un correo electrónico con detalles del número de trámite el proceso de registro para menores de edad debe ser completado por los padres y la visa llegará a su correo electrónico 3. Corrección de datos si hay errores en los datos o los documentos enviados recibirá una notificación ingrese al consulado virtual vaya a avisos del consulado para mí y seleccione el trámite puede ver las observaciones y corregirlas al terminar presione el botón enviar respuesta 4. Pago si los documentos están completos y no hay observaciones recibirá una notificación de aprobación de pago vaya al botón avisos del consulado para mí y seleccione el trámite para realizar el pago hay tres opciones depósito en cuenta bancaria transferencia bancaria o tarjeta de crédito los venezolanos los venezolanos que se acerquen al consulado del ecuador en caracas solo tendrán disponible la opción de pago con tarjeta de crédito los depósitos y transferencias bancarias pueden hacerse desde los consulados de ecuador en lima y bogotá en este ejemplo vamos a tomar la opción depósito en cuenta bancaria se desplegará una ventana donde hay que colocar el número de comprobante la fecha de pago y adjuntar el comprobante digitalizado en formato pdf 5. Agendar una cita para la entrevista una vez que se verifique el pago recibirá una notificación en avisos del consulado para mí seleccione el trámite agendamiento de cita y haga clic en general cita se desplegará una ventana para seleccionar la fecha y hora al dar clic en el botón grabar cita la fecha queda confirmada no se podrá cambiar si le otorgan la visa el documento llegará directamente a su correo electrónico la visa tiene un código QR como medida de seguridad para verificar datos puede inscribir el documento cada vez que lo necesite gracias por acompañarnos en este video tutorial ahora puede iniciar el trámite para su video tutorial para subir fotografías al consulado virtual ciudadana y ciudadano venezolanos en este video explicamos cómo subir la fotografía para tener un registro exitoso en el proceso de regularización que usted ha iniciado para la obtención de la visa Vero requisitos fotografía digital tipo pasaporte de alta calidad no selfies o recortes de fotografías grupales formato JPG que pese un megabyte con fondo blanco en la fotografía usted debe lucir lo más natural posible evite diademas moños sombreros gorros turbantes flecos o peinados que oculten el contorno del rostro y de las orejas evite maquillajes fuertes que escondan sus ojos señas particulares y detalles faciales cuando se tome la fotografía evite sonreír hacer muecas o adquirir poses evite las sombras detrás suyo generadas por la luz y cualquier mancha de tinta o retoque fotográfico a continuación le mostramos cómo debe ser tomada su foto cabeza y oídos deben estar descubiertos en su totalidad su peinado no debe tapar su frente ni orejas al tomarse la foto cierre su boca no haga gestos y no oculte con maquillaje detalles de su rostro como cicatrices o pecas el rostro y el fondo de la fotografía deben aparecer nítidos sin mancha retoques o sombras no olvide en la fotografía deben aparecer sus óculos la fotografía correctamente tomada debe subirse junto al resto de documentos y requisitos solicitados los mismos que están detallados en la página www.consuladovirtual.gob.es sección requisitos información para ciudadanos venezolanos que aplican para el proceso de regularización en el Ecuador visas vero toda una vida el gobierno de todos muy bien amigos ya vimos en este en los videos que les dejé el tutorial de cómo del proceso de solicitud de esta visa en la página www.consuladovirtual.gob.es y también les dejé el material que conseguí también de la cancillería de cómo es el proceso para adjuntar la foto específicamente de cómo tiene que ser la foto muy bien espero que esto les sirva para que les aclare las dudas sobre la foto bien el detalle los detalles que les mencioné al principio de que nadie les dice de que nadie está poniéndole atención es el siguiente amigos esta visa la visa temporal de sección por razones humanitarias vero la vero es una visa que está pensada para otorgar residencias para los venezolanos que deseen establecerse en el ecuador no es una visa de tránsito entonces qué pasa esta visa está reglamentada como todas las demás visas en la ley orgánica de movilidad humana y en esta ley en su artículo 65 por acá lo vamos a ver establece de que la pérdida de la visa y de la residencia se establece cuando el extranjero tiene una permanencia fuera del ecuador fuera del país fuera del ecuador por más de 90 días cuando es temporal 90 días en un año que son 90 días acumulables usted puede salir 5 veces del país en un año y si en esas 5 veces usted se pasa de 90 días usted pierde la visa pierde la residencia y además de eso viene el el gran detalle para los amigos que están usando o están pensando usar esta visa como visa de tránsito o sea de usarla nada más para entrar para pasar por ecuador salir y entrar a perú y más nunca volver o volver a salir cuando vaya para venezuela usarla cuando vaya para venezuela etcétera 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 esta visa establece impone una multa y aquí se las voy a estar dejando de nada más y nada menos de 1185 dólares por pasar más de 90 días fuera del ecuador entonces si usted se viene para perú y usa esta visa para pasar legalmente y llegar a perú sépase que luego de 90 días de su viaje de haber sellado entrado al ecuador usted usted va a tener en ecuador una señora multa de 1185 dólares entonces ¿cuál es la solución? porque todo este día tiene solución menos la muerte esta solución sería cancelarla pues si usted no va a volver más a pasar por ecuador en 90 días pues la solución la lógica I.U.O lo ideal lo sincero sería cancelar la visa ¿dónde? en el mismo la misma plataforma del consulado virtual I.O dirigiéndose al consulado general del ecuador en Lima o en Tumbes que también hay uno entonces allí usted cancela la visa para que no le caiga la multa ¿qué va a pasar? que bueno que si usted cancela la visa cuando ponga le quiere ir para Venezuela en 5 meses después que llegó en un año después que llegó entonces esa visa usted no va a poder porque no tiene la visa porque la canceló entonces ¿qué va a hacer? volve a pedir otra si es que le deja aunque creo que si le pueden dejar variará dependiendo de las características de excepcionales de la Vero porque como es excepcional hay que ver si le permiten pedirla por segunda vez entonces de todas maneras esto cuando empiece la oleada de usarla y que vean que solamente la están usando para tránsito esos van a ver van a buscar la manera de corregir eso entonces bueno amigos ya saben si la usan de tránsito la usan pasan pasan legal por Ecuador entran a Perú con su visa humanitaria peruana o su visa turista o su visa reciente familiar o su visa la que tengan peruana y veo que estén acá si en 90 días no piensan en volver a pasar por Ecuador cancelen la visa para que no les tengan esperando la multica en Ecuador eso es todo amigos espero que este video les haya sido de su agrado perdonen lo largo y regálame un pulgarcito arriba si te ha gustado y comparte el video difunde la información mi nombre es Jesús Alejandro Bastidas y nos vemos cuando nos veamos sin embargo la ministra de gobierno María Paula Romo aseguró que la decisión no ha sido tomada si por ejemplo viene una persona que tiene visa para otro país es una persona que está en tránsito la pregunta es ¿ese mecanismo cómo se activa cuando es tránsito terrestre? mientras no tengamos claro ni siquiera tránsito y fue clara al manifestar que ella misma constataría la situación en el puente de Rumichaca para que no quede duda de cuál es la medida que está en marcha nosotros estamos revisando cualquier mecanismo pero en este momento si una persona no tiene visa para entrar al ecuador no puede entrar al ecuador en lo que sí están de acuerdo